Soy Nelson. Esta es mi casa. Este es el terreno al que mi casa es remolcada todas las noches. Hora de irnos pasaremos por la lavandería para robar nuestro brasier. Serás la más elegante en chicas con clase. No, 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 no entres ahí. No lo hizo. Oh, rayos, qué confusión. ¿Qué es eso? Es solo un gato. ¿Eh? Oh, sí, sí, sí. Ahora lo veo. Mamá, hay una obra escolar esta noche. Se llama Los niños también son personas. Y yo interpreto a un adulto que no cree que los niños también sean personas. Así que si quieres venir... No puedo. Estoy organizando mis cupones. Si quiero esa sombrilla para golf, sabes que tengo que fumar. A veces tomo el camino más largo para pasar por las casas de la gente feliz. Me gusta mirar hacia adentro y fingir que tengo una familia como la de ellos. La telaraña de Charlotte. Me gusta llorar en el océano porque solo ahí mis lágrimas parecen pequeñas. Fin.